Eso es lo que pasa cuando no me traen la música A tiempo Una canción viejita por allá de los setenta Yo todavía no nacía pero me la cantaba mi mamá Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Yo elegí ese corpivo, mi mal, mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la luz es un lugar Que el cielo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y soledad No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Se acabó